El pasado sábado José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y Bernabé Cano, alcalde de Lanucía, han colocado la primera piedra del ecoparque de Lanucía en la parcela donde va ubicado, en la calle Guadalés, detrás del supermercado Lidl. En el acto se han explicado las características del ecoparque de la alberca de Lanucía que permitirá reciclar más de 30 residuos diferentes. En el acto también participaron 30 niños, uno por residuo, para comenzar a difundir y concienciar sobre la importancia del reciclaje. Este primer ecoparque de Lanucía es un proyecto medioambiental global que integra la planta de reciclaje, la pedagogía y la difusión de la cultura del reciclaje y un parque de ocio con barbacoas y actividades al aire libre. Creo que es importantísimo el acto de hoy, no por la construcción de un ecoparque que ya tenemos muchos ecoparques a lo largo y ancho de nuestra geografía provincial sino por la característica de este, que no solo se preocupa del reciclado y evidentemente la eliminación de los residuos ya selectiva y tan selectiva como 30 puntos distintos de vertido sino que además hace una apuesta muy importante por la educación medioambiental. Tienen una aula de formación, la posibilidad de que los niños recorran el ecoparque sepan cuál es la cultura del reciclaje y al mismo tiempo ya participen desde jóvenes en eso que todos tenemos que cumplir que el producto no acaba hasta que es reciclado y por lo tanto tenemos que hacer un buen vertido, un vertido selectivo un vertido que permita en la mayor parte de los casos reciclar el producto y ponerlo en valor otra vez. Son muchísimos los productos que se generan ahora a partir del reciclaje de residuos por eso es importantísimo este ecoparque como ejemplo para otros municipios que apuesten no solo por el reciclaje y el vertido selectivo sino que incluso también por esa cultura medioambiental por esa cultura del fomento de la cultura medioambiental y muy especialmente los niños. El ecoparque de Lanucía supone una inversión de 690.000 euros y cuenta con una subvención de la Diputación del 70%. Todo el ecoparque está realizado con materiales que promueven la cultura del reciclaje. Se trata de un proyecto global denominado Ecoparque y Parque de Ocio Reciclado para la Difusión Cultural del Reciclado. La parcela municipal del ecoparque tiene 20.000 metros cuadrados y está situada junto al polígono industrial de la calle Guadalés a los pies del Tosal de Rotes. El objetivo del ecoparque es facilitar al ciudadano el reciclaje ofreciéndole el lugar correcto donde depositar cada residuo y que no vaya todo a la basura normal donde después es imposible reciclar. También se pretende con el ecoparque poner fin a los vertidos incontrolados en barrancos y parcelas. El ecoparque de la alberca convertirá a Lanucía en un municipio más limpio y sostenible. Lo que hemos querido en este ecoparque es, por un lado, que la propia construcción del ecoparque sea utilizado elementos que ya han sido reciclados. Por otro lado, tiene una parte muy importante educativa con una zona de exposiciones, un aula a taller, una zona administrativa para que de esta forma los niños puedan venir aquí a recibir formación y educación medioambiental. Y también este ecoparque, que ocupa 4.000 metros cuadrados, alrededor del ecoparque lo abraza una parcela de 16.000 metros cuadrados que podemos comprobar aquí llena de pinos, donde se va a construir un parque de ocio, donde se van a colocar tirolinas, se van a colocar puentes colgantes, se van a hacer unos módulos de barbacoas, un módulo de aseo, para que de esta forma realmente este ecoparque reúna lo que la palabra dice, una parte de vertidos, de residuos, pero también una parte de ocio y sobre todo una parte educativa, que creo que es fundamental.